Así dice, en Belmallín de corazón, para lo ojalá dice, estén bien, saludos para Daray, gracias Daray, Dios te cuide. Vamos a bailar este tope de noticias. Para Junior, si quieres un nababeso. Vamos a bailar. ¿Con quién? Con la bachis. Ahí está, para el sonido monje del sabor. Con la canción que te necesito para vivir desde psicotecas. Sonido, la fidelidad. Nos damos con el taboga. ¿Sí se va a hacer el taboga? Llávate a Pedro, al balístico. Como el triciclo de Ramón. Marapaches. A perro. Yo te esperaré. Va, va. El Mano, la Estrellita. ¿Te acuerdas? Destination unknown.